... ...9 grupos escolares de la capital, uno de los hermanos de la Cruz Blanca... ...y otro de la Asociación Amanecer, participarán este viernes... ...desde primera hora, en los paseos ornitológicos... ...de una hora de duración, por el Valle del Clamores. Recorrido por todo el valle, empezaremos por la zona del Santispíritu... ...iremos aprovechando para ver el paisaje, las aves que hay ahí... ...y aprovechará los monitores para ir explicando a los niños... ...lo que es el paisaje y las aves típicas de esta ribera que tenemos. Para terminar en los huertos de ocio de la Hontanilla... ...y el entorno del Arco de San Andrés. Además, una patrulla informativa de Ecovidrio... ...dará a conocer a los ciudadanos los beneficios del reciclado de vidrio... ...y por la tarde, también en los huertos de la Hontanilla... ...un taller práctico para todo el que quiera conocer... ...las ventajas y técnicas de la producción ecológica. Para la próxima semana, sesiones de cuentacuentos en la Sala Expresa. La compañía Saltatium Teatro representará... ...Qué lata de lata, una historia con títeres... ...en la que el protagonista es un martín pescador. Es que se confunde y en vez de comerse un pez se come una lata... ...de ahí el título, qué lata de lata. Se come una lata porque tiene colores brillantes, llamativos... ...le llama la atención, está flotando en el agua, en un río. En que los niños sientan suyo el medio ambiente, que lo vivan... ...y que lo respeten y que no sea una carga y algo que la madre los obligue a hacer. Está previsto que más de 800 niños de educación infantil de los colegios... ...segovianos pasen por la Sala Expresa para aprender con esta obra.